Es el arte cinegético tradicional de cuidar y adiestrar aves de presa para capturar animales silvestres en su medio natural y se ha declarado bien de interés cultural en Castilla-La Mancha. Existe un buen número de cetreros experimentados y hoy el presidente de la Asociación de Cetreros de Castilla-La Mancha ha recibido esta placa de manos del consejero de educación Marcial Marín. Castilla-La Mancha cree, cuida, ama y defiende la cetrería como parte de su historia y de su patrimonio y en ese sentido nosotros queremos hoy y le hemos hecho entrega de ese reconocimiento que para nosotros supone un orgullo y espero que para ellos también. Un reconocimiento máximo que el gobierno de Castilla-La Mancha ha otorgado para proteger legalmente este arte parte de nuestra cultura. La cetrería es una actividad ancestral que los cetreros nos desvivimos por ellas y echamos parte de nuestra alma y nuestro corazón. Entonces realmente es para mí un sentimiento muy profundo. En apenas seis meses la cetrería ha sido declarada en Castilla-La Mancha bien de interés cultural con el apoyo de las cinco comisiones de patrimonio y sin ninguna alegación. Para la cetrería son indispensables una serie de aparejos como las caperuzas, auténticas obras de arte que siguen confeccionándose sin cambios sustanciales. Son los maestros capiroteros y guarnicioneros los que crean estas joyas para usar en cacerías destacadas. Aquí tenemos una de las caperuzas que confecciono, en este caso es una caperuza que es una réplica de una caperuza del siglo XIX y bueno es todo lo que podamos aportar en pro de un bien cultural como es la cetrería pues estamos en ello y muy agradecido de que se incluya también. Antonio de Castro, alconero mayor del reino y campeón de España de cetrería, también ha valorado este reconocimiento y ha expresado su sentimiento hacia lo que considera un arte que apasiona y admira. La cetrería invade nuestros corazones, es una pasión desenfrenada, una admiración por la naturaleza, lo que mueve a los cetreros a iniciarse en esa práctica. Yo creo que la cetrería es una actividad equilibrada, moderada. Pasión por un arte que el gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado bien de interés cultural con categoría de bien inmaterial.